Empezamos la noticia en la comunidad desde exteriores con Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en una importante feria de víveres. Carlos Julio, el Ecuador entero está ávido por saber los precios. Infórmanos, buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros, amigos televidentes? De vuelta con ustedes, un fuerte abrazo. Sí, hay preocupación en las personas que han llegado a esta explanada, la explanada de Alberto Spencer, porque no está bien surtida la feria que ha realizado, que realiza el Ministerio de Agricultura. Pero esto se debe a un solo inconveniente, de que el día de ayer comenzó a circular videos en redes sociales y también por una disposición de que la provincia del Guaya se iba a cerrar. Por temor, los productores no han querido ingresar a la ciudad de Guayaquil específicamente a dejar sus productos. Por eso existiría este desabastecimiento de productos como lo que es tomate, pimiento, cebolla, lo básico, ¿no? Vemos hortalizas, lo que hay es queso, verde, huevos. Vamos a conversar con el señor que ya ha hecho sus compras. Amigos, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. Cuéntenos, ¿qué ha comprado? ¿Cómo ha visto aquí este puesto? Bueno, sí he comprado, están las legumbres frescas y, bueno, sí hay lo que yo vine a comprar, las legumbres, sí. ¿Sí encontró usted eso? Sí, he encontrado lo que yo vine a conseguir, ¿sí? Otras personas decían que le faltaba tomate, pimiento, cebolla. Bueno, yo eso sí tengo, por suerte, por suerte sí tengo. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, mi amigo. Por ejemplo, los precios de la naranja me decían que 14 naranjas a un dólar, cada verde 10 centavos. La cubeta de huevo, ¿cuánto está la cubeta de huevo? 4 dólares con 50 centavos. Este zapallito aquí está, este partido, ¿cuánto es? Vamos a decir los precios para la gente. ¿El zapallo? A ver, este sería en 50 centavos. Cada uno 50 centavos. ¿Está con? Un dólar. ¿Un dólar? Un dólar, los zucchini. Zucchini, un dólar. Y hervita. ¿Y hervita por cuánto vende? Por 50 centavos. Por 50 centavos también. Vamos con el arroz, el arroz, por ejemplo, esa saquilla de... Esto es una roba, vale 10 dólares. ¿Cuánto? 10 dólares. 10 dólares la roba de arroz, este saquito, miren, este, ¿no? Sí. 10 dólares. Bueno, hay que ver también los precios, comparar con el mercado, ¿no? Lo importante es que los productores mismos están entregando, entregando el producto. Ahí está el queso y la gente está haciendo la respectiva cola aquí en la esplanada. Se dijo que a las 6 de punto arrancaba, pero por logística, arreglar todo, inició cerca de las 7 y 50 casi a atenderse al público. Esto será hasta las 13 horas. Vemos a las personas cómo siguen comprando. Vamos a conversar con la señora. Señora, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. Cuéntenos, ¿qué ha llevado? ¿Ha encontrado lo que usted necesitaba? Todo, todo, no. Casi nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque no hay tomate, cebolla, nada de legumbres. ¿Usted sí sabe cocinar? Obvio. Perfecto. Eso lo ha encontrado. ¿Qué va a hacer ahora? Compratémoslo todas las horas. Me va a tocar ir al mercado, a un mercado comprar porque... ¿Y lo que ha encontrado, los precios? Sí, cómodo. ¿Acesibles? Acesibles, sí. Perfecto. Muchas gracias, mi señora. Vamos a seguir. Aquí, bien cargada, se va usted, señora. ¿Qué nomás lleva? Buenos días. Llevo arroz, verde, naranja, acelga, hierbita. Eso es lo que llevo para la casa. ¿Lo que ha encontrado? Lo que ha encontrado. Lo que está más caro es la hierbita, pues no. Pero 25 centavos nos dan ramitas pequeñas. ¿Aquí está caro? No, aquí está económico. Lo que es la parte de lo que es la hierbita, la acelga, el nariz. Lo que ha encontrado aquí, en comparación a la tienda de su barrio o el mercado, ¿cómo ve los precios? No, aquí lo veo mucho mejor. Un verde, 10 centavos. Estoy llamándome un dólar de verde por 10 verdes, ¿no? Eso es lo que se espera. Muchas gracias, mi señora. Buen viaje. Vamos a conversar con el viceministro, a ver si lo encontramos. El viceministro de Agricultura, por favor. Señor viceministro. El viceministro está recorriendo, inspeccionando, inspeccionando todo lo que se está llevando a cabo aquí. Señor viceministro, nuevamente estamos en vivo y en directo. La gente ya está comprando, hay muchas personas que están preocupadas. Y le transmito a usted, falta pimiento, tomate. Pero me decían que por el cierre que se suponía que iba a haber en la provincia de Guayas, algunos productores no quisieron entrar. ¿Es verdad eso? Aclárenos para que la gente conozca esa situación. Sí, la verdad es que hay algún tipo de temor, de miedo por parte de los productores, principalmente de la sierra ecotereana, de venir a la costa. Es más, algunos productores no han venido, sino que han pedido que por favor los ayudemos como dirección distrital de Guayas y tenemos algunos técnicos que nos están ayudando en la venta el día de hoy. Por eso que ellos están veniendo directamente, ¿no? Sí, los productores han pedido que los apoyemos en eso porque tienen miedo de venir a Guayaquil por lo que es de conocimiento público, ¿verdad? Perfecto. Entonces nosotros hemos tenido que aquí multiplicarnos, inclusive pedirle favor a los técnicos que nos apoyen en la comercialización. Hay precios establecidos y después nosotros ya directamente les transferimos a los productores a través de la dirección distrital de la provincia que envíen las cosas. Lo importante es que poco a poco se va a fortalecer, va a existir más productos para la gente. ¿El día de mañana van a atender? No, no, no. Ya, yo creo que para la próxima semana deberíamos tener otra feria, pero la idea es que ya no sea viernes, porque en esta ocasión se van a beneficiar los que tienen placa 9 y 0. No, pero la idea es que sea otro día y que sea otro sector de la ciudad. Pero estamos pensando en el sur, en algún lugar en el sur. Puede ser en la esplanada del Centro Cívico, que es amplia, ¿no? Sí, en la esplanada del Centro Cívico, puede ser por multimodal, puede ser en algún parque Fertiza. Entonces, hasta hoy día 13 horas y de ahí el Ministerio pensará en otro sitio, para también que las demás personas con los otros dígitos puedan salir a comprar durante la próxima semana. Correcto. Lo importante es que sepan que aquí van a comprar más barato, que pueden abastecerse, que sepan que aquí hay un orden, usted lo está viendo. Hay una desinfección tanto en los vehículos como en las personas. ¿El distanciamiento de persona a persona también? El distanciamiento. Nosotros estamos preocupados por la gente, primero por su salud y después por su alimentación, ¿verdad? Entonces no queremos que falte y a medida que nosotros vayamos haciendo más ferias, esperamos ir corrigiendo los errores que podamos haber tenido para hacer mejores ferias. Nos está viendo unas sillitas que me parece una buena idea, la próxima vez para que la gente espere sentada, vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de tener más productos, ya tomate, cebolla y otros productos. Señor Ministro, eso es lo importante, reconocer aquellas fallas para continuar y fortalecer, porque digamos, para mí es un piloto que se está haciendo para que la gente esté tranquila y se venda a precio accesible en los productos y poco a poco se va incrementando, ¿sí o no? Sí, nosotros realmente a esto lo hacemos con mucho cariño por la gente y con mucha humildad. A nosotros no nos importa la crítica constructiva, la tomamos de muy buena manera, que nos digan de qué manera podemos mejorar y nosotros estamos prestos a hacerlo. La idea es que la gente se sienta tranquila, que se sienta segura al lugar donde va a comprar y que sepa que va a comprar a un buen precio y que no le falte el alimento en la casa. Los felicito por esa palabra, aquí tengo que decir un abrazo para usted, muchas gracias. Gracias, el Vice Ministro de Agricultura, Héctor Romero, explicando por qué no se está abasteciendo con los demás víveres que la gente está buscando en esta feria, si no es que ellos, ellos poco a poco van esperando que los productores ingresen. Esta es la fila, mi querida Mayra, mis queridos amigos televidentes. La gente ingresa, se desinfecta, 60 de 60 de 60 van ingresando a este punto, se estacionan en cada carpa, hacen sus compras y se retiran normalmente. Están las Fuerzas Armadas y la Policía ayudando al control en este espacio de venta al público directo. Vamos a estudios, Mayra, muy buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio, por ese informe. Ya mucha gente está tomando en cuenta tu sugerencia para irse a este lugar, abastecerse de esos productos que tanta falta hace en un hogar.